hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más recorriendo el salvador hemos regresado después de bastante tiempo por fin a la zona central de nuestro país para visitar un nuevo departamento acá en el canal después de tantos vídeos y de varios viajes realizados hoy es el turno de visitar los municipios del muy bonito departamento de cuscatlán por lo que mis amigos el primer poblado que vamos a visitar de dicho departamento es ni más ni menos que san rafael cedros muchas gracias mis amigos por todo el apoyo que le han estado brindando al canal en todo este tiempo que hemos andado recorriendo nuestro país hoy con mucho gusto damos por inaugurado el departamento de cuscatlán y qué mejor manera que hacerlo con este muy bonito poblado de san rafael cedros iniciamos desde ya con la información más relevante del municipio para que además de observar estas muy bonitas imágenes podamos compartir datos e información valiosa para empezar les comento que san rafael cedros está ubicado en la zona sur del departamento limitando al norte con hilo vasco del departamento de cabañas al sur con santo domingo y el carmen al oeste con el rosario y el carmen y al este con san sebastián y santo domingo hasta este punto estamos ubicados a 44 kilómetros de san salvador la distancia medida por la ruta de la carretera panamericana de hecho por dicha carretera en el costado derecho en sentido hacia san salvador encontramos la entrada hasta este muy bonito municipio el origen del pueblo de san rafael cedros trae consigo la creación de una bonita aldea de ladinos bautizada con el nombre de cedro se dice que los primeros pobladores de la aldea fueron lencas posteriormente familias vecinas de cojutepeque que emigraron al poblado y aquí les va un dato muy interesante y a la vez curioso ya que el cedro sabemos que es un árbol entonces se dice que las familias fundadoras del poblado agruparon sus casas alrededor de un añejo y frondoso árbol de cedro sin duda alguna una razón de peso para que el nombre del municipio haga alusión a dicha historia san rafael cedro según el censo del 2007 posee una población de aproximadamente 17 mil habitantes debo decirles que de las primeras impresiones del municipio es que parece ser un municipio con índices de actividad comercial bastante buenos desde que entramos la dinámica y el movimiento se percibe si eres nuevo viendo mis vídeos te invito a que puedas suscribirte al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos recorriendo el salvador las principales fuentes de trabajo del municipio de san rafael cedros están constituidas por los telares textiles comercio y molienda en los alrededores del municipio posee un fuerte movimiento comercial conformado por tiendas restaurantes ferreterías agroservicios talleres de mecánica automotriz entre otros dentro del casco urbano también se encuentran distintos establecimientos como farmacias ciber cafés almacenes de ropa panaderías heladerías salas de belleza entre otros administrativamente san rafael cedros está conformado por seis cantones y 41 caseríos siendo sus cantones cerro colorado el copinol el espinal jibo a palacios y soledad san rafael cedros obtuvo el título de ciudad el 27 de julio de 1961 curiosamente obtuvo dicho título bajo el nombre oficial de san rafael arcángel por las costumbres y la característica que les mencionaba anteriormente de las primeras familias que llegaron al poblado es que comúnmente se le conoce como san rafael cedros de manera muy especial quiero invitarte a que si eres de acá de san rafael cedros puedas comentar con el hashtag yo soy de san rafael cedros y relates porque te sientes orgulloso de pertenecer a este muy bonito municipio con gusto estaré leyendo sus comentarios el clima en san rafael cedros es realmente muy agradable a las horas en las que hemos visitado el poblado hace una temperatura bastante fresca ubicado en la parte central de nuestro país también está posicionado a una altitud de 708 metros sobre el nivel del mar lo que muy probablemente le dé la característica de ser un municipio con un clima realmente agradable el parque central lleva por nombre monseñor romero en él se encuentra una escultura imponente en honor a su patrono san rafael arcángel algunas de las tradiciones que se celebran son la salida del señor jesús en la gruta de las mercedes en semana santa en diciembre también se realiza la fiesta en honor a la inmaculada concepción con el reparto de marquesote espumilla y horchata de morro san rafael cedros está ubicado a siete kilómetros y medio de cojutepeque que es la cabecera departamental algo así como un viaje de entre 8 y 9 minutos siempre siguiendo la carretera panamericana uno de los aspectos interesantes del municipio es que se pueden observar casas modernas y esto debido a que posee una muy buena cantidad de población que residen en eeuu por lo que una parte de su economía está basada en las remesas familiares por otro lado parte de la actividad comercial también está basada en la venta de ganado específicamente todos los sábados en el tiangue municipal recuerda que una forma de apoyar el canal es dejando tu like en este vídeo si te ha gustado ya que así me estarás ayudando para que pueda visitar más lugares y poderles compartir más vídeos nuevos cada semana mis amigos y es así como llegamos al final de nuestro recorrido por el muy bonito municipio de san rafael cedros espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado poco a poco iremos también cubriendo otros municipios de otros sectores del país por lo pronto les invito a estar pendientes de todo el contenido nuevo que se viene mis amigos nos vemos hasta el próximo vídeo y y y y y y